El motivo sigue siendo el mismo, viste, hace un año atrás que nosotros decimos que esta ordenanza inconstitucional, la última que sacaron sobre el SGD, que es un GPS conectado al reloj, que es para control, obligatorio. En manos privadas ahora la municipalidad abrió una, ¿quién dice? Una empresa. Nosotros decimos que si es de control, que lo deben abonar ellos, nada más. No es que lo negamos nosotros ahí. Que nosotros no vamos a negar, porque vamos pidiendo de todo. Pedimos 10.000 policías, pedimos 10.000 inspectores de tránsito, pedimos de todo. Mirá si vamos a decir no para que nos controle. Sabemos que todos estamos más de 8 horas de trabajo. Intendenta, si el GPS es tan bueno, tan fabuloso, ¿por qué la frecuencia colectiva los días de los fines de semana es cada 3, 4 horas? ¿Y por qué días de semana son cada 15, 20 minutos? ¿Se va a candidatear Intendenta? Que acá vemos algunos carteles y demás. No sé, son setores, falta todavía mucho. ¿Qué ganas? Mira, yo ocupé puesto en el millón milito del año 62 y 40 años que vengo estudiando los temas municipales, así que no sé, algo entiendo. Sí, son algunos taxistas, algunos pocos, que todavía no tienen puesto su GPS. Recordemos que el GPS, el localizador del vehículo, es obligatorio, es obligatorio por ordenanza y hay un grupo reducido que, en fin, no lo está cumpliendo. Nosotros hemos sido estrictos, los hemos intimado a que lo hagan. Les hemos dado la posibilidad de que a través de nuestro centro de monitoreo contraten un servicio con un menor costo, sin necesidad de tener que ir a una radio taxi privada. Pero bueno, ellos realmente no están cumpliendo, están, digamos, dentro de los términos de una última intimación. ¿Qué significa una última intimación y cuántos son estos taxis? Son alrededor de 300, es decir que sobre 4.000, más del 90% está cumpliendo y yo creo que quienes no lo hacen, no están siendo leales, ni con el público, ni con los pasajeros que realmente lo toman, ni con el resto de sus compañeros que sí lo están haciendo, porque recordemos que esto está contenido en el costo. ¿Qué pasa con esta tercera intimación y si no se cumple? La verdad que lamentablemente lo que queda es caucionar las licencias, no queremos llegar a una medida de semejante envergadura, pero la norma está vigente, las acciones judiciales que ellos hicieron, cayeron todas y tienen que ponerlo. Digo, ¿por qué es importante el GPS? Por razones de servicio, por razones de control.